Piqué ya reaccionó a la canción de Shakira Casio nos ha dado relojes Yo no estoy acuerdando con Casio Pero no como lo hemos visto en TikTok Cárate, cárate, escucha esto Si no, de una forma más rochosa Yo creo que el culo es cool, ¿por qué entro Casio? Por la canción de Shakira Pero eso sí, ¿cómo que plagio otra vez? Como que otra vez ha plagiado Shakira De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo tú, para hacer su Viser Rap Session Quiero que lo escuchen ustedes mismos Solo tú, me tienes tan pe**a Como ya no está pa' ti, pues como tú ¿Acaso no fue suficiente el tremendo lío Que se metió con Jerry Rivera por esta canción? No fighting Pero ¿por qué decimos esto? Pues la tercera entrega del desahogo de Shakira Está aquí Y esta vez vino acompañada por el productor del momento Llamado Viser Rap A la loba no le bastó con desenmascarar a Piqué en Te Felicito Y destruirlo en monotonía Porque esta vez lo que hizo enterrar vivo Ni Residente fue tan cruel con J Balvin Como Shakira lo fue con su ex marido En esta nueva sesión de Viser Rap Pero por si te quedaba alguna duda De que esta canción iba dirigida a Piqué Pues esta vez no fueron indirectas No, no, no Aquí Shakira se fue con todo Y le dedicó una tiraera con nombre y apellido Para él y su actual noviecita También mencionó un episodio muy personal de su vida En donde prácticamente se sintió abandonada por su ex marido Durante el lío que tuvo con la hacienda española Por supuesta evasión fiscal De más de 14,5 millones de euros Ah, pero si creías que eso era todo Pues te equivocas Pues la colombiana también arremetió contra la nueva pareja De su ex esposo llamada Clara Chía Shakira, ya parale Esto es demasiado Pues pareciera que el espíritu de Residente Se le hubiera metido al cuerpo Porque no le bastó con una sola polla También la humilló por su corta edad Pues cuando Piqué y Clara empezaron a salir Ella apenas tenía 22 añitos ¿Y cómo se habrá tomado Piqué las palabras de su ex esposa? Piquita, cállate, escucha esto No, ya en serio Aún Piqué no ha reaccionado a la tiraera Lo único que ha compartido fue un misterioso tuit El día que se anunció la sesión Aunque solo vemos emojis de payasos y circos Podría ser más bien un tuit dirigido a Tebas Presidente de la Liga Española de Fútbol Que hace unos días criticó el nuevo proyecto futbolístico de Piqué Porque bueno, yo creo que es un circo Alrededor de una cosa similar Pero bueno, volviendo a Shakira y su visa rap session Más allá de la descarada tiraera a Piqué Otro detalle que llamó mucho la atención de los fanáticos Fue la melodía del coro de la canción Pues se parece mucho a un tema que hace poco ya fue muy viral en TikTok Y estamos hablando de Solo Tú De la cantautora venezolana Abriela Que se estrenó ya hace 6 meses atrás Precisamente el 29 de junio del año 2022 Y pues el parecido entre canción y canción Es innegable Si no, júzgalo tú mismo Pero no solo eso Pues los cortes en la pista también son prácticamente iguales Eso sí, no toda la responsabilidad recae sobre Shakira Pues al parecer, por lo visto en redes sociales Los que crearon la letra de la canción Fueron Visa y el compositor colombiano llamado Kate In Briella dio sus declaraciones al respecto en un video Que subió a su TikTok Afirmando que para ella Shakira sí se inspiró en su canción Además dejó en claro que respeta el trabajo de ambos artistas Pero no sabe qué hacer ahora De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú Para hacer su Visa Rap Session Y cabe destacar que mi canción la saqué hace 6 meses Y se hizo viral aquí en TikTok Este video no lo hago con la intención de buscar problemas Yo soy fanática de toda la vida de Shakira Soy fan del trabajo de Visa Y de verdad estoy en shock No sé qué hacer ¿Tú qué acciones crees que deba tomar Briella Con respecto a esta situación? Bueno, te leo en los comentarios Pero por otro lado, muchos internautas consideran Esta clara similitud como plagio Pero ¿Legalmente se puede considerar así? El licenciado Alexioma Rodríguez Abogado de música Explica el análisis legal que aplica A casos como estos por infracción de copyright Porque la ley de copyright protege solamente Obras originales y que sean suficientemente creativas Pero esa misma progresión melódica La hemos escuchado antes en otra parte Y sé que tú también lo recuerdas Hay algo que suena muy familiar Así que nos pusimos a investigar Y por fin encontramos la que creemos nosotros Que fue la canción que inspiró a ambas canciones Si no, escucha un poquito ¿Qué opinas? ¿Crees que esta sea la canción De la que Shakira y Briella se inspiraron? Pues cuéntame en los comentarios Otro dato curioso es que esta No es la primera vez que Shakira es acusada de plagio Como les dije al inicio La intérprete colombiana lleva acumulado Cuatro demandas por infringir los derechos de autor Y estas son las canciones por las que ha sido acusada Ladies up in here tonight No fighting We got the record No fighting Loca con mi tigre Loca, loca, loca Roca Ella loca con su tigre Loca, loca, loca Todas parecen ser copias, ¿verdad? Pues de todas estas acusaciones La única que ha sido validada como plagio Fue la de Loca Ocho años después Una corte de Nueva York Sanjo el asunto Y falló en favor de Edward Ebello Más conocido como el Cata Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó no te olvides darle like Deja un comentario Suscríbete Y activa la campanita Para que estés al tanto de más notas como esta Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao